Hola, muy buenos días, bienvenidos. Soy la maestra Yadira. Les doy la más cordial bienvenida a una semana más de trabajo, hoy 14 de junio. Si lejos deseas llegar, para empezar debes estudiar. Y aunque te parezca largo el viaje, todo será aprendizaje. El tema que trataremos el día de hoy es el miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, se caracteriza por una sensación de peligro. Esta puede ser real o imaginaria. Se presenta en distinta intensidad como el terror, el susto, el horror o pánico. A veces sentimos sensaciones de angustia, provocadas por el miedo, que nos deja paralizado. Algunas veces puede ser real. Por ejemplo, si vas a cruzar la calle y ves que viene un coche a gran velocidad, el miedo hará que te pares y no cruces. Pero este miedo es bueno, porque te ayuda a ponerte a salvo. Por eso es una emoción necesaria en nuestra vida. Otras veces la imaginación nos juega malas pasadas y creemos que nos va a pasar algo o que nos van a pasar cosas que al final no nos ocurren. Aunque sabemos que los fantasmas y los monstruos no existen, que son personas imaginarias, pero algunas personas se asustan. Otros le tienen miedo a la obscuridad, a los animales, a los médicos, incluso a las tormentas. Pero la mayoría de estas cosas que nos dan miedo jamás ocurrirán. A veces sufrimos más. Sufrimos más por las cosas que pensamos, por las cosas que pensamos que por las que en verdad pasa. Síntomas en nuestro cuerpo cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo nos puede doler el estómago o sentir mareos. Ganas de vomitar. El corazón nos late muy fuerte. También podemos sudar y tener escalos fríos. Y sentir la boca o la garganta seca. Si sientes miedo es normal. No te sientas mal por ello. Poco a poco el miedo puede ir desapareciendo. Aquí te dejo algunos consejos para superar el miedo. Pensar en cosas positivas y que estás a salvo. Contarle a un adulto cuáles son tus temores y ellos te ayudarán. No olvides que tu miedo algún día desaparecerá para siempre. Solo es cuestión de creer en ti. Iniciamos con las actividades correspondientes a este día. Asignatura desafíos matemáticos. Tema el círculo. Copia la siguiente información en tu cuaderno. El círculo es una figura geométrica que se realiza trazando una curva que está siempre a la misma distancia de un punto al que llamamos centro. El círculo es una figura plana comprendida en el interior de una circunferencia. La línea curva que bordea el círculo es la circunferencia. Deben realizar el anexo número 1 en el cual deben unir cada palabra con su definición de cada parte del círculo. Continuando con la actividad 1, deben contestar el desafío matemático número 87. Recuerden que en la descripción de este video se encuentran los enlaces complementarios para realizar dicha actividad de la página 170 y 171. Después también deben responder el anexo 88, el desafío 88, que se encuentra en la página 172 y 173 de su libro de matemáticas. Como actividad número 2, tenemos la asignatura de lengua materna de español. Continuamos con el tema de los trípticos. Van a copiar la siguiente información en su cuaderno. Los trípticos son un medio de comunicación impreso. Se caracteriza por tener seis caras, tres por cada lado del papel. Son de diferentes tamaños, se pueden doblar de diversas maneras y su orientación puede ser vertical u horizontal. En la portada se anuncia el contenido con un título y se acompaña con una imagen atractiva. En su interior, la información se organiza con títulos y subtítulos y puede contener gráficas y esquemas. En la contraportada se encuentran los datos de contacto, que pueden ser de la institución que lo emiten. Su función es difundir información de todo tipo. Por ello, son empleados en publicidad, en campañas sociales, de salud, de prevención de accidentes, entre muchas más. Van a responder el anexo número 2, en el cual deben escribir la información que les corresponde. Para finalizar, la actividad número 3 corresponde a la asignatura de vida saludable y que es sobre el tema que iniciamos este video, el miedo afecta mi salud. Copian la siguiente información en su cuaderno. El miedo se caracteriza por una sensación de peligro. Esta puede ser real o imaginaria. Se presenta en distinta intensidad, como lo es el terror, el susto, horror o pánico. El miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo, como por ejemplo, se incrementa el consumo de la energía celular. Aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral. Para controlar tus miedos, piensa en cosas que te relajen y te hagan sentir seguro. Con ello, te ayudarás a nivelar tu presión arterial y los niveles de azúcar en tu cuerpo. Para finalizar, realiza el ejercicio que se encuentra en el anexo número 3, en el que tendrás que relacionar correctamente la definición con la intensidad del miedo. Las actividades correspondientes al día de hoy, 14 de junio. Recuerda, si lejos deseas llegar, para empezar, debes estudiar. Y aunque te parezca largo el viaje, todo será de aprendizaje. Cuídense mucho, mis niños. Los quiero. Nos vemos pronto.